A México, a esas elecciones en México, son unas elecciones, amigos, con una violencia extrema. Hasta el punto que el New York Times y el Washington Post exhiben la violencia electoral que vive México de cara al 2 de junio. Dentro de su análisis, el Washington Post refiere que las elecciones se han vuelto cada vez más violentas a medida que grupos criminales intentan hacerse con el control de gobiernos locales. A menos de una semana de la jornada electoral del 2 de junio, The New York Times y Washington Post publicaron centros reportajes sobre el crecimiento del crimen organizado en México. Ambos medios coincidieron en señalar que el crimen organizado tiene como objetivo adueñarse de los gobiernos de las pequeñas localidades para realizar sus actividades delictivas con libertad. The New York Times señaló que desde junio de 2023, al menos 36 candidatos a un cargo de elección popular y 14 familiares han sido asesinados, de los cuales 28 podían tener participación del crimen organizado según las autoridades locales. Subrayó que el aumento de la violencia electoral puede atribuirse a la magnitud de los comicios y el gran número de candidatos. Y es que las elecciones de 2 de junio serán las más grandes en la historia de México, con 20.000 cargos locales en juego y más de 600 a nivel federal. Bueno, esto es el colmo, ser político en México es una profesión de riesgo totalmente, o sea, te liquidan. No, no, evidentemente, eso está claro, no solamente eso, de la misma manera que ser también periodista en México es una profesión auténticamente de riesgo. No, lo están encubriendo, lo están ocultando, lo están tamizando. De la misma manera que en todos los medios de comunicación progresistas de Europa ha desaparecido un país que fue bandera de las portadas de esos medios cuando había otro dictador, como Somoza, ha desaparecido Nicaragua. Exactamente está ocurriendo lo mismo con México. Es decir, el mandato de Anlo, del presidente actual, es el mandato más violento que ha tenido en los últimos 50, bueno, 50, que digo, la historia más reciente de México. Entre asesinatos de, lo que bien dices tú, asesinatos de políticos, asesinatos de mujeres, asesinatos de periodistas, descontrol, digamos, un poco de la violencia en zonas en donde están absolutamente desaparecidos las instituciones y el gobierno. Eso no lo vemos de la misma manera que lo veríamos si se fuera gobernado México por un presidente de centro izquierda, perdón, de centro derecha o de centro. Desafortunadamente eso es ahí. Y también desafortunadamente, si no surge una sorpresa absolutamente insospechada, tenemos que la candidata del partido Morena, que es la sucesora que ha puesto el señor Anlo como candidata, va a ganar las elecciones de calle, va a ganarla con una amplia mayoría y van a seguir gobernando, quien ha ocasionado a México un septemio, un mandato de muchísima violencia y de muchísima inestabilidad. Perdona, y una última cosa. ¿Cuándo ha coincidido que México en estos años, a consecuencia de la pandemia, de la desglobalización, porque los americanos han empezado a ver como sospechosos, lógicamente, a los chinos, hay una floración de la industria mexicana de una manera frutal, porque se ha convertido, o sea, que decir, muchísimas industrias que tenían los norteamericanos en China se las han traído a México y eso supone un aumento de la riqueza o por lo menos un reparto de la riqueza en las clases medias y tal. Aún así, tenemos un gobierno, este gobierno, el señor Anlo, tremendamente, o sea, que no han parado, evidentemente, pero ha tenido un mandato lleno de sangre.